Hola, bueno, a todos buen día. Queríamos contarles que hace ya dos semanas venimos trabajando con las actividades de la Dirección de Deporte en todo lo que es el Natatorio Municipal Climatizado. Desde la Dirección de Deporte tenemos diferentes propuestas desde embarazadas hasta entrenado para adultos, aprendizaje para niños, recreación, entrenamiento y muchas actividades más. Contarles que estamos felices, contentos de haber recibido tanta gente en estas dos semanas que pasaron. Estamos calculando un promedio de 250 a 300 personas por día que vienen al Natatorio a disfrutar de las diferentes actividades, incluyendo el CEF de González Chávez, el CEF 132 de La Darma, la Escuela Secundaria Nº 4 y próximamente estamos firmando nuevos convenios con el Centro de Día y la Escuela Especial. También decirles que sigue abierta la inscripción, hay cupos para toda la población y contarles que desde el Consejo Deliberante se va a trabajar una ordenanza para los aranceles, siempre y cuando, tratando de que el ciudadano pueda acceder, que sea un arancel económico y fácil para poder abanar. Así que contarles eso y mientras tanto, la gente que está asistiendo al Natatorio Municipal lo está haciendo de forma gratuita hasta que tengamos esta confirmación. Dentro de las propuestas que tenemos en el Natatorio, contarles que son casi 15 propuestas diferentes, tenemos trabajando 19 profesores con nosotros que nos acompañan tanto en el turno mañana y turno tarde y decirle a la gente que se acerque para asesorarse, no solo de los horarios y los turnos, sino también toda la gente que quiera acceder y el día de mañana no pueda pagar el arancel, puede acercarse porque tenemos diferentes convenios e igual nos vamos a esperar. Así que bueno, nos esperamos a todos a mostrarles lo que estamos haciendo y cómo estamos trabajando. ¡Gracias!